Esto es Data 7 Noticias, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Hola a todos, estamos en la Plaza Cívica de la ciudad de Ushuaia, en una nueva convocatoria en defensa de las dos vidas, en unión con otras ciudades del país, en contra del proyecto de legalización del aborto que se va a estar tratando la semana entrante. En esta oportunidad estamos en este lugar, donde vamos a hablar con el Pastor Hugo Mulión, uno de los integrantes de la organización también, donde hoy se convocan los vecinos de la capital fueguina. Pastor, buenas tardes, en esta oportunidad nuevamente saliendo a las calles. Exactamente, gracias Ángel por esta nota, y queremos, como muy bien dijiste, manifestarnos una vez más, y los vamos a seguir haciendo por siempre, porque lógicamente estamos a favor de la vida, estamos también diciendo lo poco inteligente que fue hacer todo, presentar todo un proyecto en este momento, nos obligan a hacer esto, la gente está saliendo, pero necesitamos manifestarnos, estamos absolutamente en contra, creemos que nuestro país, hablando de nuestro país en el sentido federal, es ampliamente celeste, y lo que estamos pretendiendo es que nuestros senadores entiendan la postura de cada provincia, y sepan que hay una mayoría celeste que está deseando que ellos nos respeten, que lleven adelante precisamente también, en el momento de votar, el sentir de que son muchos más los que estamos a favor de la vida, que un pequeño o un grupo menor, que normalmente representa, y está en la provincia de Buenos Aires, y que está a favor de este proyecto. Deseamos realmente que esto nos salga, y desde el punto de vista como ministro religioso, también dar en esto mi postura, porque entiendo fundamentalmente que esto va en contra de lo que Dios quiere, que esto no va a ser bueno para nuestra nación, tomar una decisión como esta trae sus consecuencias, y es algo que a los ojos de Dios no está bien. Vamos a conversar ahora con el pastor Fabián Rottenberg, también de la ciudad de Ushuaia, también uno de los participantes, y quien también invita a la comunidad de Ushuaia para formar parte de esta convocatoria, para alzar la voz a favor de las dos vías, y en contra del proyecto del aborto. Hola pastor, ¿cómo le va? Y bueno, en esta oportunidad nuevamente, juntándose con los vecinos, con los feligreses, para ser escuchados. Sí, Ángel, la ciudad una vez más vuelve a convocarse, a autoconvocarse, porque creemos que no es el tiempo, creemos que la gran mayoría de la nación no está a favor de la legalización de esta ley. Creemos que no es oportuno el tiempo, creemos que nuestra provincia, como la mayoría de las provincias en la nación, están a favor de las dos vidas, y por eso, bueno, aquí hay un grupo de personas, nosotros desde la pastoral, en algunas cuestiones espirituales, creemos que esto es un desafío y un atentado a los principios y a las leyes de Dios. Por eso aquí estamos para, de alguna manera, alzar la voz a favor de aquellos que no lo pueden hacer. Pastor, a pesar de tener un año difícil y tratar este tema, casi en plena Navidad, ¿no? ¿Cómo le toca a esto? Seguramente mucha tristeza, especialmente para los religiosos. Sí, es que justamente en una época del año en que se celebra la natividad o la vida, establecer estas leyes o pretender promulgar estas leyes, por eso te decía que desde la pastoral entendemos que hay algo espiritual, además de todo lo que tiene que ver con ideología, todo lo que tiene que ver incluso con intereses económicos. Pero, bueno, aquí una vez más la ciudad, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, le está diciendo sí a las dos vidas. Y también quiero aclarar que nosotros estamos acompañando a aquellas mujeres que por algún motivo han quedado tal vez embarazadas y no desearon ese embarazo. Estamos brindando toda la contención, el acompañamiento, y no nos olvidemos que gracias a una mujer que inesperadamente quedó embarazada hace casi 2.000 años, nosotros hoy podemos, bueno, no solo estar aquí, sino darle gracias a Dios por esta reconciliación que podemos hacer con el Padre a través de Jesucristo. Por último, Pastor, tanto como en el año 2018, en este año, en los últimos días, ¿han podido tener la oportunidad de hablar con las autoridades, especialmente con los senadores, con respecto a este tema? Pudimos hablar con... A nivel nacional se ha hecho una tarea muy importante, nosotros hoy justamente tuvimos a la mañana una charla con el senador Matías Rodríguez. Fue una charla muy cordial, él tiene en parte una postura tomada, pero así todo, dijo que iba a evaluar algunos puntos que hablamos, y nosotros, o a manera particular, sigo orando sabiendo que siempre la última palabra la tiene Dios. Vamos a hablar con una vecina que está participando en esta convocatoria y también en la Plaza Cívica de la Ciudad de Ushuaia, en el marco de la defensa de las dos vidas. Estamos con Mónica, una vecina que se acercó también para, bueno, ser parte de este... de alzar la voz, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estoy acá también presente porque me molesta mucho esta actitud de la gente, hechas cuestiones por ahí y que no entienden, y bueno, está bueno que los senadores por ahí puedan apoyar esto de no... que no se haga ley. ¿Qué te parece con respecto a la postura de los senadores, en este caso de Tierra del Fuego, que algunos, por público conocimiento, van a votar a favor del aborto, ¿no? Usted como vecina, ¿qué le diría a ellos? Que primero está la vida y no el bolsillo de cada uno. Que Dios puso primero como una bendición darnos nuestros hijos y bueno, que hay que respetar eso, ¿no? Antes que nada el tema de sus bolsillos porque ellos van directamente por sus bolsillos y se olvida de la gente que lo han votado porque queremos la Constitución y aparte de esto es una anticonstitucional. ¿Y por qué estás acá presente también? Sí, yo, mira, vine para apoyar a las dos vidas porque, bueno, amo a las vidas, es más, tengo un hijo, tengo una nieta a la que amo y despiendo con todas las garras como mamá, ¿no? Y como abuela. Realmente decirle a esa jovencita en este tiempo que una vida es algo nuevo en nosotros, es algo que realmente tenemos que disfrutar de esa vida. Si hoy estamos vivas es porque una mamá decidió tenernos a nosotros. Entonces, tenemos que decidir por la vida en este tiempo. ¿Qué le diría a los senadores que todavía, bueno, están indecisos o en este caso particular de nuestra provincia que van a votar a favor del proyecto? Bueno, yo le diría que en este tiempo tendrían que pensar en que hay muchas mamás, muchas jovencitas que hoy, digamos, que tienen que ser conscientes y volverse en sí, ¿no? De que apoyar a estas mujeres, de que sí hay una vida creciendo en el vientre que en el momento de la concepción es una vida y no se puede desechar una vida. Así que les animo en este tiempo a que podamos pensar que si hoy estamos vivos es porque nuestras mamás quisieron que estemos. Esto es Dada 7 Noticias desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.